A mí me encanta el canto, y a mí la gran ciudad, y cuando estamos juntos no hay otra pareja igual. Emily y Alexander juntos siempre van, si hay alguna aventura estos primos estarán, nos encanta hacer visitas, y también viajar, sí, es que hay mil aventuras ahí fuera por encontrar, dificultades siempre hay, los problemas empezarán, pero si estamos juntos. Las aventuras de Emily y Alexander Son los dos primitos y parejas igual, si hay alguna aventura ellos nunca faltarán, que bien lo pasarán. ¿Y ahora qué? ¡Venga, Rosie! ¿Por qué te has parado de repente? ¡Vamos, Rosie! ¡Arre! ¡Arre! El palacio de Buckingham, Londres, Inglaterra... ¡Oh, Alexander! ¿No es emocionante? Sí, Emily, realmente es algo... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Alexander, ¿estás bien? Sí, lo estoy. Gracias. De nada, amigo. Así que ahora su majestad Rosie quiere moverse, ¿eh? Explícame por qué hemos elegido la vieja y húmeda Inglaterra frente al soleado Nueva York. Para celebrar las bodas de oro de la reina Victoria. Hace 50 años que reina en su país. Creo que preferiría estar en Filadelfia. Bueno, por lo menos no llueve. ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Aquí tengo mi paraguas! ¿Qué ocurre? ¡Viva, Emily! ¡Prima Ágata! ¿No ha venido, Alexander? Gracias, Emily. Hola, Prima Ágata. ¿Cómo van los preparativos para las bodas de oro? Me temo que tenemos un terrible problema. Necesitamos vuestra ayuda. Los guardias acababan de traer la corona real de la Torre de Londres para la fiesta. Y mi madre acababa de limpiarla. Entonces me dijo, Molly, no toques la corona de la reina. Pero cuando se fue, caí en la tentación. Así que fingí ser la reina de Inglaterra, saludando a mis súbditos desde el balcón real. Pero cuando me quité la corona, faltaba el diamante más grande. Es el famoso diamante Koinor. El más famoso del mundo. Sé que culparán a mi madre y la despedirán. Y todo por mi culpa. Bien, Molly, querida. Quiero que lo pienses bien. ¿Estaba el diamante en la corona cuando te la pusiste? Sí. No. No lo sé. De todas formas, nunca lo encontraremos a tiempo. Los festejos empiezan dentro de dos horas. En ese momento la reina aparecerá en el balcón real para el inicio de los festejos. Es hora de empezar a pensar, Alexander. No tenemos mucho tiempo. Veamos. Cuando trajeron la corona de la Torre de Londres, los guardias estaban vigilando el Salón del Trono. Sí, el Salón del Trono. Y los guardias también estaban en el patio. Sí, estaban en el patio. ¡En el patio! Que no te distraiga un simple hecho. Con los guardias en todas partes, es imposible que entrara un ladrón. Entonces, el diamante se perdió cuando aún estaba en la Torre de Londres. ¡Oh, no! Eso solo puede significar una cosa. Lo debía haber robado el... ¡El fantasma de la Torre! No, nunca lo recuperaremos. Molly, vamos a encontrar ese diamante. Pero mientras tanto, debes mantener a la reina alejada de la corona. De acuerdo. Creo que podré hacerlo. Bien, Agatha, vamos a la Torre de Londres. Y rápido, no tenemos mucho tiempo. ¡Conozco un atajo! Por Picadilly Circus. Vaya, esta niebla londinense sí que ha salido de la nada. ¡Agatha! Cuéntame algo más acerca de ese fantasma. Durante años han ido desapareciendo cosas de la Torre. ¿Qué ha sido eso? Disculpa, Alexander. ¿Qué decías, Agatha? Lo más extraño es que a veces el fantasma roba cosas sencillas, como un dedal o una cuchara. ¿Qué es eso? Debe ser el viento. ¡Esperad! ¡Viene de ahí! ¡Viene de ahí! ¡Qué daño! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Lo conseguimos! ¡La Torre de Londres! Ojalá este lugar no estuviese cerrado por los festejos. Es un lugar tremendamente misterioso cuando está vacío. ¡Ajá! Lo sabía. ¿Qué ocurre? Un pelo de rata. ¡Vaya fantasmas! Vamos, no hay tiempo que perder. Pero, ¿a dónde vamos ahora? Al muelle. A infiltrarnos en el submundo de las ratas. No podemos esperar que el ladrón venga a nosotros. ¡Esperad! ¿Habéis oído eso? ¡Es el fantasma de la torre! ¡Ajá! ¡Ágata! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Ajá! Es como si hubiese desaparecido, Alexander. Como si... ¿Se lo hubiese llevado un fantasma? Pero eso es... imposible. ¡Ajá! Lo sabía. Ahí está nuestro fantasma. Bien, ratasquerosa. Date por vencido. No intentes escapar. Es maravilloso. Hay tanta gente. Ahora ya casi todo está... ¡La corona! Molly, ¿sabías algo de esto? ¿Dónde tengo la cabeza? Olvidé poner la corona en la caja fuerte. ¿Vas a guardarla? Pues claro. No queremos que nadie la robe, ¿verdad? Pero, mamá... Ahora iba a limpiar la corona. Ya has hecho bastante, cariño. ¿Cómo podremos poner el diamante en la corona? ¿Qué puerta deberíamos abrir? Sepáremos. Tú abre una y yo abriré otra. Nos encontraremos aquí dentro de cinco minutos. ¿Qué es eso? ¡Te pillé! Soy inocente, de verdad. Yo no lo hice. Lo que sea. No me mientas. Entréganos el diamante koinor. No sé de qué me estás. ¿Has dicho el famoso diamante koinor? Ajá. Lo sabía. Tú lo has cogido. Nunca he conocido una rata honrada. Todas sois iguales. Tú lo has robado. Seguro. La culpa siempre es de las ratas. Admito que en mi infancia no había ninguna caja que se me resistiera. Pero ahora no. Estoy limpio. He cambiado mis hábitos. Bien. Si no has robado el diamante koinor, entonces, ¿quién has sido? Eso es muy sencillo. Yo digo que has sido el fantasma de la torre. Bah. Los fantasmas no existen. ¡Yujú! Señor rata. ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! Está bien. No podrás escaparte tan fácilmente. ¡Oh, vaya! Esto es muy raro. Juraría que he visto a alguien aquí fuera. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Esto no tiene sentido. Primero Agatha y ahora Emily. ¿Qué puede haberles pasado? El fantasma las habrá cogido y también nos cogerá a nosotros si no nos largamos. ¡Espera! Necesito que me enseñes dónde actúa ese fantasma. Eso es muy fácil. Mira hacia arriba, amigo. Dicen que el fantasma vive en lo alto de la torre. Un consejo, amigo. Deja en paz al fantasma. Debes estar completamente loco si pretendes subir ahí arriba. No tengo otra opción. Si ese fantasma se ha llevado a Emily y a Agatha, debo rescatarlas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Bueno. Por lo menos no está lloviendo. No hay duda de que soy un bocadas. Bien. Allá voy. ¡Buena suerte! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Ya casi he llegado! ¡Vaya! ¡Ahora deja de llover! ¡Alexander! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Deja! Gracias a Dios lo hemos conseguido Vaya, mirad todas estas cosas Seguro que es un fantasma ladrón ¡Pero Alexander! Tu sombrero ¡Ajá! El diamante coinol Sí, Alexander y yo... No, Emily, no digas nada, tenías razón, yo estaba equivocado Pero Alexander, ¿no lo entiendes? Soy lo bastante mayorcito como para admitir cuándo me equivoco Bueno, no tenemos tiempo para charlas Tenemos que salir de aquí antes de que vuelva el fantasma ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡El diamante! Emily, Agatha, ¿qué está pasando? Alexander, esta es Maggie Mappy El fantasma de la torre Yo no soy un fantasma Pero sí la que ha estado cogiendo cosas Las hurracas nos sentimos atraídas hacia los objetos que brillan Como mis gafas Y también mi medallón Y por supuesto, el diamante coinol Ah, lo sabía Claro que había una explicación lógica para todo esto Pero Alexander, acabas de decir que... Que los fantasmas no existen Naturalmente que lo he dicho Pero ahora debemos regresar al palacio ¡Agatha! Estás aquí ¡Mira, Molly! ¡Se acabaron nuestros problemas! ¡Hemos encontrado el diamante! ¡Eso es fabuloso! Pero la corona está en la caja fuerte del Salón del Trono No podremos ponerle el diamante ¿Has dicho una caja fuerte? Conozco a la rata perfecta para este trabajo Molly, tú ve al palacio y distrae a la reina y a tu madre Vamos, Maggie No hay tiempo que perder ¡No! ¡No! ¡Soy inocente! ¡De verdad! ¡Sea lo que sea! ¡Yo no lo he hecho! ¡Ratbón! ¡No! ¡Tien ha apagado las luces! ¡Oh! ¡Alexander! Ojalá dejaras de caerte ¡Me encantaría! ¡Rápido, Ratbón! La reina no puede tardar demasiado Emily, Maggie ¿Habéis encontrado algo con lo que pegar el diamante? Tengo un bote de pegamento ¡La reina y la madre de Molly están en el pasillo! Maggie, Emily Necesitamos ese pegamento ¡Se ha pegado! ¡Demasiado tarde! ¡Espera! ¿Cómo vamos a mantener el diamante en su sitio? ¡Estoy segura de que algo se te ocurrirá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy realmente contenta! ¡Lo ha hecho Alexander! ¡El diamante está en su sitio! ¡Quiero daros las gracias a todos por vuestra ayuda! Bueno, señorita Molly Lamento haber cogido el diamante Nunca quise causar problemas Es que no puedo resistir las cosas brillantes ¡Oh! Eso significa que tienes buena vista, Maggie ¿Sabes? Deberíamos trabajar juntos Me gustaría agradecérselo a Alexander ¡Oh! Yo no me preocuparía Tendrás tu oportunidad después de los festejos ¡Hola! ¡Hola! ¡Yujú! Ojalá su majestad no se moviese tanto ¡Vaya! ¡Cuánta gente! ¡Hola! Ay, fue maravilloso poder visitar la vieja Inglaterra Ya tengo ganas de volver Ah, yo también Sin duda ha sido muy divertido estar delante de toda esa multitud Primas, pronto vais a presenciar la primera carrera aérea entre Londres y París En la que yo, Gastón, voy a ganar y me llevaré el gran queso Camembert Delicioso No puedo esperar Un aterrizaje perfecto, me atrevería a decir Un vuelo memorable, Gastón Vení, quiero presentaros a alguien Esta es Carol Carol, estos son Emily y Alexander Hola, encantada de conoceros Carol es una gran mecánica Ayudo a su padre en la construcción de esta magnífica máquina voladora Gastón, tengo un pequeño problema con el motor A veces ser un ratón es muy útil Vamos a ver Sí, ya veo el problema Por aquí, Reginald Carol, este es Reginald Wimpley Pilotará nuestro avión en la gran carrera Yo creía que lo ibas a pilotar tú, papá Sí, lo sé Pero tendremos más oportunidades con un piloto experto Gastón, Gastón Se acabó Tú sí que estarás acabado si no sales de ahí ahora mismo Soy el mejor piloto del mundo La carrera ya está ganada Pero antes, un vuelo de prueba ¡Mi avión! Contacto Hazte presa, Gastón ¡Ah! ¡Vamos a tener una parte superior Funciona perfectamente Buen trabajo, Carol Su piloto es realmente bueno Ha perdido las ruedas ¿Cómo va a aterrizar? Reginald, ¿estás bien? Solo yo El gran Reginald podría haber aterrizado un avión sin ruedas ¡Eh! Estas marcas son de una llave inglesa Alguien ha aflojado las ruedas a propósito Han saboteado el avión ¿Quién querría hacer tal cosa? Debo decir que ha sido una lástima Permítanme que me presente Me llamo J.W. Howlinger Millonario, piloto e inventor De la mejor máquina voladora de la historia de la aviación ¡Sí, señor! Mañana mi avión ganará la carrera Acerca de esa cosa... Bueno, me sorprendería que llegase a despegar ¿De veras? ¡Sí! ¡De veras! ¡Arreglaremos nuestro avión! ¡Ya lo verá! ¿A dónde vamos ahora, Gastón? ¡Agarraos! ¡Gastón! ¡Cuidado! Tengo que dar la contraseña ¡Soy yo! ¡Gastón! ¡Un gran vuelo, Gastón! Y aquí están las máquinas de la primera carrera Londres-París Y... Ah... Unas ratas ¿Ratas? Lo van a estropear todo No olvides, Alexander Que los hermanos Rata Fueron los inventores De una de las primeras máquinas voladoras Supongo que tienes razón No puedo creerlo Emily y Alexander Mis dos odiados enemigos Están aquí para la carrera ¡Ah! Es que no puedo ir a ningún sitio Sin encontrármelos Con este disfraz Cuando me reconozcan Será demasiado tarde ¿Quién es ese, Gastón? Ese es el temible Fenly Berbic La peor rata aviadora Con la que puedas encontrarte En tu vida Estoy segura De que he visto a esa rata antes ¿Qué estás mirando? Es que nunca has visto Una magnífica rata Con su máquina voladora Para serte sincera Jamás lo había visto Pero tu cara Me resulta familiar ¿No nos conocemos? Imposible Mi nombre es Bentley Furby Quiero decir Fenly Furby Y no soy de por aquí Nosotros tampoco Señor Furby Quiero decir Berbic Mi primo Alexander y yo Venimos de América Para ver a nuestro primo Gastón ¿Le he preguntado De dónde venía? Creo que no Vamos, Emily No pierdas más el tiempo Charlando con esa rata Maleducada Voy a ganar la carrera Cueste lo que cueste Y me aseguraré De que el avión de tu primo Nunca acabe la carrera Porque si no me llaman Nota el Nogodnik Bueno, aparte de eso Es hora de empezar El vuelo de prueba Emily, ¿te gustaría acompañarme? Me encantaría ¿Dónde está Alexander? ¡Ah! Semillas de girasol Deliciosas asadas Servidas con un poco de jugo de manzana Debemos despegar Luego vendremos a por Alexander ¿Dónde ha ido todo el mundo? El gastón Cabe otro pasajero Para el avión Para el avión Alexander ¿Va todo bien? ¿Qué ha sido? No lo sé Algo va mal Por poco no lo conseguimos Ajá Lo que suponía ¿Qué ocurre, Gastón? Oh, alguien se acerca Iba a visitarte Cuando vi tu avión, Gastón Por poco te estrellas ¿Qué ha ocurrido? Alguien ha cortado el tubo del combustible Sabotaje También han intentado sabotear nuestro avión Han aflojado las ruedas Nunca pensé que la aviación fuera tan peligrosa Te ayudaré con el avión, Gastón Nosotros también No nos importa ensuciarnos las patas de vez en cuando Habla por ti Vaya ¿Cómo se supone Quien de llevar a cabo Mi plan de sabotaje Con tanto ratón interfiriendo? ¡Bah! ¿Qué armatoste tan interesante? Unos globos llenos de helio Lo mantienen a flote Funciona Pero no demasiado rápido ¿Globos llenos de helio? ¿Dices? Oh, oh Cuando Emily tiene esa mirada Significa que alguien va a tener problemas Quien quiera que saboteara el avión de Gastón Volverá a intentarlo Creo que debemos estar preparados ¡Fuera! Un gato Señor Bowinger Me ha asustado usted Regina, amigo mío He estado pensando Ya es hora de que te unas al equipo ganador Esta vez lo haré de tal forma Que ese avión se estrellará con esos dos ratones Estas colas falsas son un verdadero asco Esa rata lleva una cola falsa Tienes razón Y solo conozco a una rata así No Tai No Gotnik La rata más siniestra del planeta Y hay un ratón al que odia más que a ningún otro en el mundo ¿Tú? ¿Yo? Vamos Tantas máquinas voladoras y tan poco tiempo Bueno, será mejor que empiece con esta ¡Alto! ¿Qué haces aquí? Yo iba a arreglar mi avión Ese es tu avión Vaya por Dios, tienes razón Debo estar perdiendo la vista Creo que ya va siendo hora de comprar un monóculo Lo iré a mirar en esa dirección No tan deprisa No Tai Vaya, me has descubierto ¿Cómo ha podido descubrirme con este disfraz? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Qué suerte! Hola, No Tai No Gotnik Y adiós, No Tai No Gotnik No sois buenos ratones de campo ni de ciudad ¡Me vengaré! ¡No sabéis de lo que es capaz No Tai No Gotnik! ¡Bon voyage, No Tai! Me encanta volar Ahora sé exactamente cómo se sienten los pájaros ¿Qué ha sido eso? Solo tienes que aflojar estas tuercas Con eso bastará para que el artefacto de Luis no pueda volar mañana ¡Oh, no! Tenemos que avisar a Karol antes de que alguien vuele en su avión ¡Corre! Tenemos que salir de aquí y avisar a Karol Pero... ¿Cómo lo haremos? Muy bien, gatito No te preocupes Mañana a estas horas estaremos en el Podium del Ganador Todo listo para la carrera ¿Dónde está Reginald? Ahí viene tu piloto, papá Luis, tenemos que hablar Cambio de planes, amigo Hoy Reginald volará conmigo Ha sido una decisión comercial ¡Vaya! Ya está Tendremos que abandonar la carrera Pero, papá, ¿por qué no vuelas tú en su lugar? ¿Yo? No, eso es imposible Yo no me puedo comparar con alguien como Reginald Wimpley Quizá tú no, pero juntos, claro que sí ¿A qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Emily! ¡Alexander! ¡Gastón! ¡Gastón! ¿Eres tú? ¡Emily! ¡Sí, soy yo! ¿Dónde estás? ¡Estamos dentro del cubo! ¿Y qué estáis haciendo ahí dentro? Es una larga historia ¡Sácanos, Gastón! ¡Muy bien! ¡No os mováis! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! ¿Algo mal, viejo amigo? Ese es el mosquito más grande que he visto en toda mi vida ¡Damas y caballeros! ¡La carrera está a punto de empezar! Gastón, hemos visto como J.W. Howinger ha saboteado el avión de Karol Si no llegamos a tiempo, se estrellarán ¿Karol y su padre están en peligro? ¡Oh, no! ¡Demasiado tarde! ¡La carrera ya ha empezado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dios mío! ¡Vaya locura! Agárrate, Emily. ¡Caqueo! Gastón, es en la otra dirección. No por mucho tiempo. Gastón, vas al primero. Soy el único que continúa. Lo único que tengo que hacer es llegar a París, ganar la carrera y el queso. Olvídate del queso, Gastón. Tenemos que salvar a Karen. ¿Cómo he podido olvidarme? ¡Maldición! ¡Ellos siguen volando! Tengo que hacer alto al respecto. ¡Vaya! Estamos a punto de cruzar el canal inglés. Esa cola tiene que repararse. ¿Por qué no les ayudamos? ¡No! ¡Cuidado! ¡Un momento! No pienso colaborar. Pues salte mi avión, chico. ¡Esta es mi máquina voladora! ¡Y en mi máquina voladora tú vas a hacer lo que yo te diga! ¡Bajando! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¿Qué demonios cree que está haciendo? ¡Estoy ganando la carrera, amigo! ¡No lo conseguirá con trampas! ¿Qué? ¡Apárcate! Quizá sea maridioso, pero no voy a ganar así. ¡Cuidado, Carol! ¡Van a pasar muy cerca! ¿Pero cómo te has atrevido? ¡Pagarás por esto, Reginald! ¡Nunca más volverás a participar en una carrera! ¡Owinger! ¡Está acabado! ¡Lo conseguimos, Carol! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, no! ¡Pilota tú, papá! ¡Yo arreglaré la cola! ¡Carol! ¡Estamos llegando a la zona de descenso! ¡Gastón! ¡Nunca podremos aterrizar con la cola rota! ¡Faltan demasiadas piezas! ¡No creo que podamos arreglarlo! ¡Pues claro que sí! Solo tenemos que utilizar lo que tenemos y lo repararemos. ¡Gastón! ¡Tu avión! ¡No te preocupes por mi avión, Carol! ¡No puedo creer que lo esté haciendo! ¡No puedo creer que lo esté haciendo! ¡No puedo creérmelo! ¡No puedo creer lo que estoy haciendo! ¡Aquí falta una tuerca! ¡La tuerca de recambios! ¡Y la cola de recambio, aquí! ¡Con eso bastará! ¡La cola está arreglada! ¡Y justo a tiempo! ¡Ahí tenemos la Torre Eiffel! ¡Aquí tienen! ¡El primer premio! ¡Enhorabuena, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venid conmigo! ¡La línea de meta tiene que estar por aquí! ¡Desgraciadamente, tenemos que anunciar que no hay ningún ganador! ¡Oh, bueno! ¡No pude terminar la carrera, pero por lo menos ayudamos a Carol a ganar! ¡Esperen! ¡Hay un ganador! ¡Lo conseguí! Dije que ganaría y lo he hecho. ¡Aquí está el primer premio! ¡Enhorabuena! ¡El queso Camembert más famoso del mundo! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¿Qué os parece, Emily Alexander? ¡Ahí está, gente! Se llama Notail Nogotnik, ladrón internacional de joyas, de gatos y de varias cosas más. ¡Él saboteó los otros aviones! ¡Es mi queso! ¡Lo que he ganado deshonestamente! ¡Oh, no! ¡No lo haréis! ¡Ah, ¡mi queso! ¡Emily Alexander! ¡Volveré! ¡Me vengaré! ¡Bien! ¡Qué amable ha sido el señor Nogotnik al repartir su Camembert entre nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y así ha terminado otra gran aventura! Alexander, ¿sabías que los recuerdos son para toda la vida? ¿Sí? Pero ¿no sería bonito poder decir lo mismo del queso? ¡Ya ha llegado el tren! ¿Dónde están mis primos? ¡Emily Alexander! ¡Bienvenidos a Múnich! ¡Otto! ¡Por favor, ten cuidado con mi corbata! ¡Emily, no te preocupes por los esquíes! ¡Los dejaremos en la estación! ¡El portero cuidará de ellos! ¡Una idea estupenda! ¡Tengo que presentaros a mi amigo Franz! ¡Y va en el mismo tren que vosotros! ¡Ya! ¡Otto! ¡Franc! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otto! ¡Te he echado de menos este verano! ¡Franc! ¡Te presento a mis primos Emily y Alexander! ¡Hola, Emily! ¿Alexander? ¡Encantado de conocerte, Franz! ¡Otto! ¡Cuidado! ¡Tiene un gato! ¡Oh, ya! ¡Este es Fulsi, mi mascota! ¡Bien! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Ya está lista la sinfonía de tu padre para el festival! ¡El padre de Franz es el gran compositor y director Richard Strauss! ¡Sí! ¡La ha terminado esta semana! ¡Lo veis! ¡La partitura está en esa carpeta roja! ¡Ya, eso es! ¡Todo está aquí! ¡Herrevar, lleve esto al Teatro Nacional y déjelo en la sala de música! ¡Enseguida, Herr Strauss! ¡Franc, nos encontraremos en el hotel! ¡De acuerdo, mamá! ¡Sí, maestro! ¡Sí, Herr Grande! ¡Ilustrísimo! ¡Exaltado Richard Strauss! ¡Oh! ¡Franc! ¡Cuidado! ¡Esta es la única copia de la sinfonía! ¿Pero qué es esto, Revar? ¡Dame eso! ¡Y soy Herr Revar para ti! ¡Y si quieres disfrutar del festival, apártate de mi camino! ¡Herrevar es el nuevo ayudante de mi padre! ¡No me gusta en absoluto! ¡Esta noche, el gran Richard Strauss dirigirá una sinfonía desastrosa para su adorable público! ¡Y cuando yo dirija su nueva, quiero decir, mi nueva sinfonía en Berlín! ¡La gente sabrá que yo soy el mejor compositor de toda Alemania! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Otto! ¡Esta sala de conciertos es maravillosa! ¡Y aquí tenéis un pequeño regalo! ¡Dos entradas para el concierto de la nueva sinfonía de Richard Strauss de esta noche! ¡Las mejores butacas del teatro! ¡Oh, vaya! ¡Oh, mira! ¡Sí, es fabuloso! ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, vaya! Solo puedo hacer una cosa. ¡Ay, qué daño! ¿Te imaginas toda una orquesta de ratones? ¡Oh, estoy impaciente por escucharlos! Me pregunto quién será el director. ¿Otto? ¡Ya! Yo siempre dirijo las orquestas de Richard Strauss con la Sinfónica de los Ratones. De hecho, en Múnich me conocen con el nombre de Ratón Strauss. Las dos colas te favorecen mucho, Otto. Tendrás que darme el nombre de tu sastre. ¿Te gusta? ¿Yo? Tiene una pequeña tienda en Schneider's Trasse. ¡Ah! Pero ahora, toquemos. ¿Qué es lo que os pasa? Habéis olvidado cómo tocar. Esto es una sinfonía no música ligera. ¡Qué ratones, Rauss! ¡Mi partitura es muy rara! ¡Un gato! ¡Fulsi, ¿por qué te has escapado? ¿Qué hace ese aquí? ¡Fulsi malo! ¡Gato malo! ¡Fulsi! ¡Franc! ¡Alguien ha cambiado las partituras de tu padre! ¡Fulsi! ¡Esta no es la sinfonía de mi padre! ¡Franc! ¿Qué estás haciendo? ¡Franc! ¡Te estoy hablando! ¿Jugando con las partituras? ¡Rápido! ¡Tras la cortina! ¡Mi estrada y Ratón Barrios! ¡Y comiendo cacahuetes! ¡Franc! ¡Franc! ¡Mira! ¡Rebar tiene la carpeta roja escondida en su chaqueta! ¡Es la sinfonía de tu padre! ¡Él la ha robado! ¡La ha cambiado por esa música horrible de la carpeta verde! ¡He de avisar a mi padre! ¡Seguid a Rebar! ¡No dejéis que se os escape! ¿Qué? ¿Me estás hablando a mí? Lo siento, Gerreba. Pero Fulsi y yo estábamos tocando y... ¡Va! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Adiós! ¡Mucha! ¿Dónde está papá? Está ocupado con lo del festival, cariño. ¡Cuida de Fulsi, por favor! ¡Debo encontrar enseguida a papá! ¡Oh, por favor, siéntese! ¡Veo la carpeta! ¡Solo tenemos que bajar y cogerla! ¿Disfrutando del festival? ¡Oh, ya! Esta noche voy al concierto de Strauss. Se trata de ese mal músico sobrevalorado. He oído decir que su nueva sinfonía es un completo desastre. Yo jamás iría al concierto de Strauss. ¡Pero! ¿Qué? De hecho, me voy a Berlín para estar lo más lejos posible. Si se va a Berlín, será mejor que cojamos la partitura. Vamos, y recuerda el silencio. ¿Qué tenemos aquí? Una llave y un tapón. Ah, realmente somos unas ratas sin suerte. Deberíamos encender una hoguera. Me estoy helando. Yo también compongo sinfonías, ¿sabe? ¡Ahí! Me llamo Carl Revan. Todos a la vez. ¡Arre! Recuérdelo si alguna vez quieren oír buena música. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No puedo creerlo. ¡Han vuelto a robar la sinfonía! Pero... ¿Quién? ¡Oh, oh! ¡Nos están pisando la cola! ¡Deprisa! ¡Tenemos que recuperar esa partitura! Pero... ¿A dónde han ido? Como iba diciendo, es Strauss. Es un tipo bastante incompetente. De hecho, he oído decir que su última obra es tan mala que... ¡Oh! No está. La sinfonía de Strauss... Quiero decir, mi sinfonía ha desaparecido. ¡Papá! 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 ¿Por qué estás buscando a tu padre, Franz? ¡Déjame en paz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! 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 No pueden haberse esfumado en el aire. Yo sé quiénes son. Y sé dónde viven. Aquí es donde viven. En el Rat House, el ayuntamiento. Justo detrás del Glockenspiel. Sí, pero ¿quiénes son, Oto? ¿Quiénes? Ratas rateros. ¡Oh! Ratas rateros en el Rat House. ¡Buen nombre! Estas escaleras nos llevan detrás del Glockenspiel. ¿Qué es el Glockenspiel? Es un reloj musical enorme, con bailarines, juglares y músicos mecánicos. Deberíais verlo cuando suena, yo. La verdad, no tienen mal gusto esas ratas rateros. Ah, no hay nada como un buen fuego, ¿eh, Gustav? ¿Heavy? No hay nada mejor, Max. Nada mejor. ¿Eh? Ah, solo es Oto y sus insignificantes amigos. Vosotros, ratas, habéis robado la nueva sinfonía de Richard Strauss. Oto, Oto, Oto. ¿Para qué necesitamos nosotros una sinfonía? Estaba en una carpeta roja. Lo robasteis en el English Garten. ¿Una carpeta roja? ¿Recuerdas algo, Max? Ah, ese tal Strauss. Yo prefiero a Wagner a cualquier otro. ¿Pero qué dices? ¡Strauss es un gran...! Os devolveremos lo que queréis a cambio de algo. Pero si no tengo nada que daros y el concierto empieza dentro de dos horas. Escuchad. Si nos devolvéis la partitura, os daremos entradas para el concierto de Strauss. ¡Oh! 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 Trato hecho. ¡Oh! 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 Aunque sea difícil de creer, Oto, a nosotros las ratas también nos gusta la música, aunque sea de Strauss. ¡Oh! 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 ¡Buenas entradas, no queremos entradas de cuarta fila! ¡Estas son las mejores del teatro! ¡Justo detrás de Strauss! ¡Espera un momento, Emily! ¡Esas son nuestras entradas! ¡Sí! ¡La Sinfonía! ¡Oh! ¿Otto, date prisa?! ¡Ah! 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 ¡Aleksaner! ¡Aleksaner! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tengo uno, Emily! ¡Ah! ¡Oh... ¡Papá! ¡Papá! ¡Franc! ¡Franc! Muchísimas gracias. Franz, esta hoja no es el mejor para caritas. Esta es la sinfonía de mi padre. Solo tenemos el pequeño problema de ordenarla de nuevo. Tenemos que darnos prisa. Rebar me está persiguiendo. ¡Genial! Señores, por favor, ayúdenme. Esta es la sinfonía de Richard Strauss. ¿Strauss? ¿Strauss? ¡Strauss! ¡Vaya! ¡Fíjate! ¡Es increíble! ¡Oh, cielos! ¡Démonos prisa! Voy a dejar la sinfonía en su sitio. Os tiraré esa horrible música y vosotros la guardáis en la carpeta. Violín. ¡Celo! ¡Bajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arpa! ¡Pícolo! ¡Flauta! ¡Oboe! ¡Buerno inglés! ¡Clarinete! ¡Saxo! ¡Trompeta! ¡Tambores! ¡Timbales! ¡Y los triángulos! ¿Por qué quieres conservar esa horrible música, Franz? ¡Oh! Pensé que quizás Gerrebar querría volver a ver su sinfonía. ¡Franc! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Qué ocurre, Otto? ¡Falta la primera página de la sinfonía! ¡Pero cómo! Creí que la teníamos toda. Deben haber sido esas ratas. ¡Y la orquesta está a punto de llegar! ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? Otto, coge papel con pentagrama y tinta. Vosotros, Alexander y Emily, id al palco oeste. Llevo horas buscando por todo Mónic a un crío de ocho años. ¡Qué suerte la mía! ¡Mi partitura! ¿Así que los dos sabéis leer y escribir música? Muy bien. Me sé la sinfonía de memoria. La escuché mientras la componía durante el verano. Así que tararearé cada instrumento. Otto os dirá las notas. Y vosotros, Alexander y Emily, las escribiréis en el pentagrama. ¡Re! ¡La, si! ¡Mi, re, do! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es facilísimo! ¡Aplausos! ¡Gato! 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 Bien, ahora que se han ido los críticos, ¿qué tal si empezamos? Lo siento, ya ha empezado el concierto, tendrá que esperar al intermedio. ¡Ah! No se preocupe, no entraré. Solo quiero oír un poco de esa música horrenda. Digo, de esa gran música de Strauss. ¡Pero no es posible! Esa es la música que se supone que tenía que tocar. Lo tenía todo planeado. Strauss habría fracasado. Iba a robarle su sinfonía y decir que era mía. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Quiero decir... ¡Gato! 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 Muchas gracias por invitarnos, Otto. ¡La sinfonía ha sido magnífica! Y eso sin tener en cuenta todas las interrupciones. Y, Alexander, lo tengo todo planeado. Podremos pasarnos el día esquiando. ¿Qué? ¿No acabo de decidirme entre la foto de Otto y la orquesta? O... ¿La tuya bajando del telesilla? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste obligarme a volver a esquiar? Queridos Alexander y Emily. Algo horrible está ocurriendo en el Louvre. No puedo explicaros nada más, pero la foto que incluyo os dará alguna idea. Venid pronto, por favor. Os espera y os quiere vuestro primo Gastón. Ah, sí. La foto. La Mona Lisa. La obra más importante de Leonardo da Vinci. Pero... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con bigote? ¿Pero quién se lo habrá pintado? ¡Ah! El primo Gastón nos lo explicará cuando aterricemos. Creo que es ahí donde nos espera. ¡Prepárate! Y... ¡Salta! ¡Uy! ¡Oh! ¡Alexander! ¡Se mua! ¡El primo Gastón! ¡Gastón! ¡Vaya! ¡Bienvenidos a París, Mekuzán! ¡Alonsi! ¡Vámonos! Gastón. ¿Vas a decirnos lo que ha pasado en el Louvre? Ya lo veréis vosotros mismos, Emily. ¡Ferme! ¿Por qué han cerrado el museo? Un museo como este debería estar abierto al público. Ven y tú misma lo verás, ma chere Emily. ¡Alonsi! ¡Vámonos! ¡A Leo! ¡Oh! ¡Alexander! ¿Quién está llorando? Es mi amiga Monique. ¡Monique! ¡Monique! ¡No llores, por favor! ¡Han llegado mis primos! ¡Ellos nos ayudarán! Así que vosotros sois Emily y Alexander. Es un placer conocerte. ¡Hola! ¿Por qué lloras, Monique? ¿Tiene algo que ver con el bigote de la Mona Lisa? ¡Me huí! Estoy preocupada por mi padre. Él cuida todas las obras del museo. Pero me temo que pueda perder el empleo. ¿Pero por qué? Porque no es solo la Mona Lisa. Alguien ha pintado bigotes en todas las grandes obras. ¡Oh! ¿Quién haría algo semejante? No lo sé. Ha estado ocurriendo durante semanas. Y hasta ahora, mi padre siempre ha podido limpiar los bigotes antes de que el museo abra. Y mañana, todo el mundo se enterará. Y le acusarán a él. Vamos, Monique. Deja de llorar. Debemos resolver este misterio antes de que el museo abra mañana. Así que empecemos a buscar pistas. ¡Muy bien, Mesami! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Oh! Esto es terrible. Fijaos. Todos los cuadros están destrozados. Tenemos que encontrar alguna pista. ¡Oh! ¡Mirad! Evian. ¿Qué es? Veamos. ¡Oh! ¡Es un nenúfar! Sí, pero la pregunta es cómo ha podido entrar este nenúfar en el museo. Se le habrá caído a alguien. ¡Eso es! El culpable debe ser una rana. ¡Oh! ¡Oh! El culpable vive cerca de un lago. Allí es donde crecen los nenúfares. Disculpa, Monique. ¿Podrías ayudarme a subir hasta la Mona Lisa? ¡Mirad! ¡Qué maravilla! ¡Esa pintura está intacta! ¡Ajá! ¿Qué ocurre, Alexander? Parece un pelo. Probablemente sea del pincel con el que se han pintado todos los bigotes. Ya es nuestra segunda pista. ¿Qué conclusiones sacas, Emily? ¿Emily? Hay obras maravillosas en el Louvre. Es una lástima que alguien quiera estropear estas preciosas obras de arte. Hola. Alexander, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Ay, una rata! ¿Una rata? ¡Imposible! Yo soy el único roedor que hay en el museo. ¡Pero he visto una rata! ¡Dejadme entrar! Mis disculpas, Monsieur. Lo siento, pero el museo ya ha cerrado por hoy. ¿Cerrado por hoy? ¡Oh, Menon! ¡Debo mirar las pinturas! ¡Necesito inspirarme en los grandes maestros! ¡Debo mirar las obras! El hombre que ha abierto la puerta es mi padre. ¡Por favor, Monsieur! ¡Solo será un momento! ¡Oh, lo lamento, Monsieur! ¡Ademain! ¡Vuelva usted mañana! ¡Oh, debo darme prisa! ¡Hay tantos cuadros que limpiar! Ese hombre ha visitado el museo cada día durante esta semana. ¡Mirad! ¡Lleva un enufar en la chaqueta! ¡Rápido! ¡Se va a escapar! Monique, ma chérie, ya he terminado de limpiar este cuadro. ¿Podrías colgarlo, por favor? ¡Síguenos cuando puedas! ¡Uy, papá! ¡Mercí, Monique! ¡Por aquí! ¡Ve! ¡Vamos, deprisa! ¡No podemos dejarle escapar! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Rápido! Espero encontrarles. ¿Es este el transporte en primera clase que querías, Alexander? ¡No precisamente! ¡Mercí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gastón! ¡Emily! ¡Alexander! ¿Dónde estáis? ¡Y sí! ¡Estamos aquí, Monique! ¿Habéis descubierto algo durante el viaje? ¡Por supuesto! ¡Mmm! 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 Por el Prince William Thierry Dark! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Mirad allí! Son Nenúfares. Idénticos al que encontramos en el museo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Vaya suerte la mía! ¡Lenúfares defectuosos! ¡Averigüemos lo que está tramando nuestro hombre misterioso! ¡No! 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 ¡Esto no está bien! Debo intentarlo otra vez. ¡Y no tengo mucho tiempo! ¡Pero no puede ser! ¿Qué ocurre, Gastón? ¡Esos cuadros! ¿No reconoces el estilo, Monique? ¿El movimiento? ¿Las pinceladas? Bueno, me resultan familiares. ¡Ese es Claude Monet! ¡El famoso pintor! ¡Monet! ¿Puedo ayudarla, Mademoiselle? Me llamo Monique. Y soy la hija del vigilante del museo. Yo soy Claude Monet. ¿En qué puedo ayudarla, Monique? Con todo el respeto. ¿Usted nunca pintaría bigotes en las obras maestras del Louvre? ¿Verdad? ¿Pintar bigotes en las grandes obras? ¿Yo? ¿Yo? ¡Claro que no, Monique! Alguien lo está haciendo. Dígame, ¿cómo explica que haya encontrado esto en la escena del crimen? Vaya, se me caería del bolsillo la última vez que visité el museo. Estoy preparando mi propia exposición. Ven, te la enseñaré. Mira, tengo que presentar todas mis obras a la Galería Dugan Güell mañana. Todas están listas, excepto una. La obra más especial, que será la atracción central de mi colección. Parece ser que no logro encontrar el tema adecuado para pintar y se agota el tiempo. ¿Y por qué no pinta ese precioso lago de su jardín? ¿De verdad crees que sería un buen cuadro? Estoy convencida de que sería una obra maravillosa. En mi situación, estoy dispuesto a probar cualquier cosa. ¿Podrías ayudarme, Macheo? Desde luego que sí, Messier Monnet. Así que alguien ha pintado bigotes en las obras del Louvre. ¡Uy, Messier! Sorprendente. Realmente sorprendente. Me parece que él no es el culpable. No tan deprisa, Emily. Apuesto a que si buscamos por su estudio, encontraremos el pincel utilizado para pintar los bigotes. ¡Ahí! ¡Vamos, Gastón! ¡Échame una mano! ¡Ve con mucho cuidado! ¡Apártate, Emily! ¡Podría hacerte daño! ¡Ya! ¡Apártate, Emily! ¡Ahí! 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 ¡Ayudaré! ¿Y ahora estás bien? ¿Qué ocurre, Gastón? Acabo de perder uno de los pelos utilizados. No te preocupes, tenemos muchos más a nuestra disposición. Bueno, ahora que hemos logrado bajar todos los pinceles, nuestra tarea será mucho más fácil. Eso no será necesario, Alexander. Ese pelo no pertenece a ningún pincel. ¿Cómo lo sabes, Emily? Porque no es el pelo de un pincel, es del bigote de una rata. ¡Buen trabajo, Emily! ¡Deprisa, Monique! Tenemos que regresar al museo antes de que el autor de los bigotes actúe de nuevo. Ahora, ¿cómo puedo titularlo? ¿El puente? ¿El lago? ¿Los nenúfares? ¿Los nenúfares del lago? ¿Los nenúfares del lago bajo el puente? ¡Monique! He terminado de limpiar la última de las obras maestras, así que mañana podremos abrir sin miedo el museo. ¡Oh, eso es maravilloso, papá! Me voy a dar un buen baño relajante. Debemos estar alerta por si a esa malvada rata se le ocurre volver. ¿Crees que sería tan cruel de volverlo a hacer? ¡Sí! ¡Ahí está el culpable! ¡Detenedle! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Por allí! ¡Separémonos! ¿Y ahora por dónde? ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Disculpe! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oh vaya! ¡Nunca hay un puente cuando lo necesitas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Me ahogo! Monique, coge el palo. Gastón, dame esa cuerda. ¡Sacadme de aquí! ¿Ha sido de pesca alguna vez? ¡Uy! ¡Muchas veces! Bien, pues vamos a pescar. Pero en vez de pescar un pez, lo que pescaremos será un ratón. Entiendo. ¿Estás preparada, Emily? ¡Lista! ¡Resiste, Alexander! ¡Ya te tengo, Alexander! ¡Ahora, Monique! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡Hurra! ¡Bien hecho, Monique! ¡Achú! ¡Maravilloso! ¡He cogido un estupendo resfriado! ¡Y la rata se ha escapado! Bueno, vayamos a la otra orilla a ver si le vemos. Quizá aún podamos encontrarle. ¡Achú! ¡Achú! ¡Se ha escapado! ¡Esa rata malvada! ¡Esperadme, Sammy! ¡Creo que ya la he encontrado! ¡El juego ha terminado! ¡Y tú pasarás el resto de tu vida en la cárcel, Mon Amí! ¡Cárcel! ¡Oh, Silvouple! ¡Por favor, no me llevéis allí! ¡No pretendí hacer daño a nadie! ¡Tan solo soy un artista ambulante! Y también muy envidioso. Pero tienes talento. ¡Oh, merci! ¡Eres muy amable! Esta es mi obra maestra. Se titula El Chico del Queso Azul. ¡Eso no justifica todo lo que has hecho! ¡Intentando destrozar todas las obras maestras del museo! ¡Bien! ¡Lo lamento mucho! Ahora me doy cuenta de que no debería haberlo hecho. La envidia que sentía hacia todos esos famosos pintores era la culpable. Ellos recibían los elogios mientras que yo, Louis Mustache, pasaba desapercibido. ¡Bien! ¿Por qué no exhibes tus propias obras? Ya lo he pensado. Pero ¿dónde podría hacerlo? ¿Quién iría a verla? Bien. Nosotros te ayudaremos. Si tú nos ayudas a nosotros. ¡Ah! Mademoiselle sería un gran honor. Debemos darnos prisa. El museo abrirá muy pronto. ¡Bienvenidos al Lubra! ¡Bienvenidos! Todos conocen mis obras anteriores, pero quisiera presentarles mi última obra maestra. Los nenúfares. ¡Bien! Aquí está. Esta es mi gran obra maestra. ¡Oh, amigos! Habéis venido. A decirte adiós. ¿Qué? ¿Ya habéis decidido marcharos? ¡Ah! ¡Adiós! Debemos coger un globo para volver a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mes amí! ¡Y gracias por vuestra ayuda! ¡Adiós, Luis! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Adiós, Gastón! ¡Adiós, Monique! ¡Y no te olvides de escribirnos! ¡Gracias a los dos! ¡Y que tengáis un buen viaje! ¡Adiós, Gastón! ¡Adiós, Mónic! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Aquí tienes, Alexander. La sopa te sentará bien. ¡Gracias, Evelyn! Y aquí hay algo para recordar nuestro viaje. ¿Algo además de mi deseado? Esto es muy... muy... ¡Ah! 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 ¡Ah!